Yo quiero cantarte esta noche A la luz de la luna llena Mis canciones de amor que me nacen del alma por ti Que se entere la gente de lo que te amo yo Yo quiero cantarte esta noche Mis brazos de amor al oído Y en un lenguaje sencillo y tranquilo Gritar de lo que te amo yo Penetrar hasta el fondo de tu alma Robar tu corazón Eso es lo que quiero yo Entregarte en esta noche mi amor Eso es lo que quiero yo Y tú lo mereces Eso es lo que te daré Cada vez que tú me quieras mi amor Eso y más mereces tú Amor de mis amores Yo quiero cantarte esta noche Mis brazos de amor al oído En un lenguaje sencillo y tranquilo Quitarte lo que te amo yo Penetrar hasta el fondo de tu alma Penetrar hasta el fondo de tu alma Penetrar hasta el fondo de tu alma Cada vez que tú me quieras mi amor Eso y más mereces tú Amor de mis amores Música 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 Gracias por ver el video.